Desde el martes 17 de septiembre, el Instituto Valenciano de Arte Moderno cuenta con la exhibición de los fondos que el artista Miquel Navarro donó al Instituto en el año 2005. Fondos que se exponen en una sala con su nombre hasta el día 6 de enero. Son únicamente tres los artistas que cuentan con un espacio permanente reservado para ellos. Por eso el nombre de Navarro se encuentra al lado de los de Julio González e Ignacio Pinazo. La obra donada por el artista de Mislata recoge alrededor de 520 piezas entre las cuales se encuentran pinturas, esculturas, instalaciones y dibujos de pequeño y gran formato de todos sus periodos de actividad comenzando en 1964 y llegando hasta 2004 aproximadamente, es decir, las últimas obras creadas hasta la donación. A la inauguración de la sala asistió el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, la consellera de Cultura, María José Catalá, y también contó con la presencia del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, Consuelo Ciscar, directora del IBAM y el propio Navarro. Al margen de las autoridades, los asistentes fueron artistas de la talla de José Antonio Orts o Ramón de Soto. La obra de Navarro es pública predominantemente, entre las que se encuentran esculturas monumentales como el Parotet de Valencia y la Almasil de Mislata, entre otras. Pero también hay hueco para las obras de espacios interiores, como las que se exponen en el IBAM. Navarro, con su vocabulario plástico, crea un imaginario en el que se pueden encontrar figuras de poder, insectos y arquitecturas, donde el interés por la noción de ciudad no tiene fin. Tanto es así que llega a convertirse en un ser humano. El IBAM, centro de referencia para el estudio de la obra de Navarro, se consagra como tal con la dedicación de esta sala permanente. Es un honor para el artista y también para el instituto, quien agradece la generosidad sin límites del autor al donar una obra tan extensa de forma altruista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!